El caso de Odebrecht es emblemático de la corrupción en Colombia porque se ha denunciado mucho sobre la corrupción en la construcción, en la contratación, en la infraestructura y esta es una compañía internacional muy grande que ha también hecho sobornos en otros países de Latinoamérica. En Colombia se confesó 11 millones de dólares y siempre asociados en otros países a campañas electorales. Entonces el vínculo entre política, contratación y corrupción es algo que queda a la luz con este caso de Odebrecht. Es la punta del iceberg que refleja la corrupción en la contratación en el país. Sabemos de tiempo atrás que ese vínculo entre corrupción, contratación y política está vigente y nadie lo ha destapado totalmente. El caso de Odebrecht pone sobre el tapete esa discusión faltando un año para las justas electorales. La expectativa de este caso en la justicia colombiana es baja en el sentido de que la fiscalía es muy lenta. Sin embargo, hay que celebrar que el fiscal Martínez haya tomado la decisión de detener a uno de los acusados como principal implicado en este caso de corrupción. Veremos si la fiscalía actúa con prontitud de forma tal que no se empañe las campañas electorales que vienen en un año y que la justicia sea pronta y eficaz y no se politice. La justicia de Colombia está sobre el banquillo. Toda la población está expectante y espera resultados rápidos, eficaces, concretos, con el respeto de las garantías procesales para los implicados, pero por sobre todo que sea un caso que no quede en el olvido como muchos otros en Colombia y que llevan al desprestigio de la política.